Hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vengo con una historia. En primer lugar, si quieres estar al tanto de este tipo de noticias, no olvides darle me gusta y suscribirte a mis vídeos. Dos famosos actores Nesli Anatagul y Kadir Dogulu se casaron en 2016. Nesli Anatagul, que pasó por un momento difícil debido al síndrome del intestino permeable, recuperó rápidamente su salud. Nesli Anatagul, que dejó atrás los días malos, se fue de vacaciones a Seychelles con su esposo Kadir Dogulu. Nesli Anatagul, una de las celebridades que usa activamente las redes sociales, se convirtió en el centro de atención con sus poses navideñas. Las poses en bikini de Nesli Anatagul, que compartió una tras otra, fueron apreciadas en las redes sociales. Finalmente, la noticia del nuevo proyecto llegó de la mano de la famosa pareja. Kadir Dogulu y su esposa Nesli Anatagul se convirtieron en socios en la misma serie años después. La pareja de actrices Nesli Anatagul y Kadir Dogulu se conocieron en la serie de televisión Fatih Arbille y comenzaron a tener una historia de amor. La famosa actriz Nesli Anatagul unió su vida con la actriz Kadir Dogulu en 2016. Nesli Anatagul, que pasó por un momento difícil debido al síndrome del intestino permeable, recuperó rápidamente su salud. Nesli Anatagul, que superó rápidamente los días difíciles, se fue de vacaciones a Seychelles con su esposo Kadir Dogulu. La noticia del nuevo proyecto vino de la mano de la famosa pareja. Kadir Dogulu y su esposa Nesli Anatagul se convirtieron en socios en la misma serie años después. La pareja de actrices Nesli Anatagul y Kadir Dogulu se conocieron en la serie de televisión Fatih Arbille y comenzaron a tener una historia de amor. Según el informativo de TV100, la esposa de Nesli Anatagul, Kadir Dogulu, interpretará al personaje principal Kazim en End of the Night. Así, Kadir Dogulu, a quien conoció y empezó a amar en la serie de televisión Fatih Arbille, que duró 50 episodios en la temporada 2013-14, después de nueve años, volverán a ser socios en el mismo proyecto.